Estimados apoderados que nos acompañan, amigos del colegio, queridos alumnos y querido personal del colegio, hoy nos encontramos reunidos aquí todos los que por un motivo u otro tenemos lazos que nos unen a Chihuahua School. Todo este conjunto forma esta gran familia Chihuahua School que este día, con mucho regocijo y orgullo, celegramos los 50 años de su fundación. Mi amigos son súper cariños y muy cariños, muy bien. Los profesores son divertidos. El Chihuahua School hace aprender mucho inglés. Porque es un buen profesor. Son muy divertidos y creativos, siempre lo hacen, cosas divertidas. Buenas profesoras, buenos niños, aquí podemos aprender felices. Siempre cuento de mi familia y yo me siento orgullosa y me siento agradecida de mi familia por todo lo que ellos hicieron en favor de los niños. Mis hermanos y yo somos la generación quinta de los educadores de la familia Chihuahua. Nosotros siempre, el tema de educación siempre estuvo presente. O sea, era parte de nuestra casa, de nuestra vida. Y encuentro que es fantástico como ellos tomaron el tema educativo con tanta humildad. Porque ellos sabían muy bien su misión en la vida. Mi abuela, mis tías abuelas. Y ellos todos tenían claridad de lo que tenían que hacer en su vida. Y lo hicieron. Cuando llegamos, todos sentados ahí como la ducha asustada, aparecieron las dos señoras. Una más grande, corpulenta, la otra más chiquita. Pero muy amable, muy afable para recibirnos. Y eso partió así, en marzo del 37. Ahí estábamos los dos con Sergio, muy de uniforme. Porque desde un comienzo usamos uniforme. Mi Virginia era una persona encantadora, muy austera. Miraba, un respeto increíble, pero a la vez yo la sentí siempre muy cercana. Era excelente como tu suena. Gabriela Bistral era amiga de las fundadoras del colegio. Y viajaron juntos, junto a mi mamá y mi papá. Entre Nueva York y Canadá. Como broche de oro, digamos, de la amistad. Era una amistad muy intelectual. Ellas pertenecían a las mujeres de avanzada de la sociedad. Donde la mujer estaba encerrada en su casa. Imagínate una mujer soltera, viajando por Europa, por todos lados. Y un par de señoras que ponen un colegio. O sea, es algo inusitado. Los colegios eran todos de conglomerados religiosos. Y toda la sociedad estaba hecha por hombres. Y para los hombres. Entonces, ella siempre decía que era importante en ese aspecto el desarrollo integral de la persona. Y ese desarrollo integral es lo que tomó la Miss Virginia para hacer su proyecto. Y que lo continuó Miss Ruby. Creo que ese espíritu chicoleano que está inserto un poco en los genes de los descendientes de esta fundadora. Que era tomar la vida no tan en serio. Tomar la vida con alegría. Tomar la vida como un don y como un regalo. El ser feliz. El pasarlo bien. Pero de ser un gran aporte a la comunidad. Y en justicia y con alegría. Esa combinación que tratamos en este colegio de que los niños vengan contentos al colegio. Y se vayan contentos. Pero además tengan excelente aprendizaje. Y que haya una sana y buena convivencia entre los padres. Respetándose unos a otros. Y tomando también el tema de la justicia. En cada dimensión. En que cada uno sepa ubicarse a lo que corresponde. Pero todos aportemos positivamente. Al final del día nos vayamos con la alegría. De haber aportado a esta institución. Y haber aportado en muy especialmente. A la formación de la futura generación. ¡Gracias! 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 La sociedad ha cambiado. Ha tenido un vuelco tremendamente fuerte. Y lo que a nosotros como profesores nos complica un poco. Es que nuestros padres puedan asumir la responsabilidad que tienen frente a sus hijos. Bueno, el perfil del apoderado. Tiene que ser que esté de acuerdo con nuestro proyecto educativo. Ahora, el estar de acuerdo con nuestro proyecto educativo significa que ojalá el ambiente que reina en este colegio. Durante las horas que los niños están acá. Ojalá se pueda replicar en las casas. Que los papás creyesen en nuestros nueve pilares principales. De los valores que pregonamos. En cual trabajamos un valor cada mes. En una asamblea. Ojalá los papás pudiesen leer qué significa cada uno de sus valores. Y los tratáramos de acercarnos. En otras palabras, de que los tratáramos también de practicar en las casas. Creer que están en el colegio correcto. Y que ese colegio les va a dar lo que ellos ansían. Que es tener gente útil a la sociedad. Gente buena de corazón. Pero alegre. Y agradecida. Bueno, estamos felices con los niños acá. Porque realmente los vemos contentos a ellos. Contentos. Quieren venir al colegio. Y llegan también felices a la casa. Ellas vienen contentas. Vienen felices. Porque les gusta el colegio. Porque las misas son súper dinámicas. Porque les hacen actividades diferentes. En el fondo para que ellas, no sé, estén las ocho horas sentadas en la sala. A mí lo que más me gusta es estar con mis compañeros y aprender. A computación, cheerleader. Estar con mis amigos, los profesores. Me gusta el deporte. El colegio. Matemático. El deporte. Las clases. Las feces. El recreo. La vida. Estar con mis compañeros y las clases. El recreo. Las clases. Los profesores. Los amigos. Los alumnos. Todo. El chile. Los líderes. Bolívar. Las profesores. El interés. El deporte. Y las profesoras también. Todo. Me gustan las clases de música y arte. Then, a number of topics were presented year after year, commemorating important dates related to British events. Impossible to forget Shakespeare's works. The British roots. Or the royal wedding. Or Darwin's expedition. Uno no se da cuenta, realmente, que la mitad de la vida uno la ha pasado acá. Entre el tiempo que uno llegó, los proyectos que uno ha tenido, incluso que tu hijo haya pasado por acá y ya no estén, ya salieron. Entonces, tantos años acá, pensando en que tú estás no solo enseñando una asignatura, sino que estás hablando de entregarle a la gente, a los alumnos, una herramienta para su futuro. Su futuro académico, su futuro profesional, que es el inglés, que les abre puertas en todas partes. Mira, primero, la visión de educación integral. Nosotros tenemos un proyecto educativo que está fundado en valores. Los valores se desarrollan a través de cada una de las actividades que el estudiante realiza en el colegio. Desde el momento en que el alumno entra a tres vuelas, desde el momento en que saluda a un profesor, estamos desarrollando valores. Eso es por un lado. La parte, digamos, comunicación con el chico, en todos instantes estamos preocupados de ello. ¿Cómo hacemos para involucrar a estos niños en las pruebas externas? Primero que nada, en el caso de inglés, mostrándoles que estamos en un mundo global, que es indispensable que ellos sean bilingües. Cosa que los niños lo adquieren muy rápido. Segundo, los estudiantes acá, todos, en un 100%, tienen altas expectativas académicas. Anuncia de Chile, la Universidad Católica. La verdad que esa es siempre su primera opción. Nosotros les explicamos que no todas las personas van a ir ahí, pero sí todas las personas que si tienen una buena formación en la parte valórica, van a poder hacer realidad su sueño. ¿Dónde entra la parte académica? Que para hacer realidad los sueños hay que perseverar, hay que trabajar. ¿Me entiendes? Y ahí entra el trabajo de, usted quiere ser ingeniero, perfecto, tiene algunas dificultades, pero no basta que yo sea su amigo, usted tiene que hacerme la guía, tiene que hacer los ensayos, tiene que hacer esto. Usted quiere ser bilingüe, quiere que certifiquemos su dominio de lengües, perfecto, nosotros le vamos a las herramientas. Pero para lograrlo, la Universidad de Cambridge estableció una serie de requisitos, que usted los tiene que lograr. Para que los pueda lograr, vamos a conversar, lo vamos a apoyar, vamos a poner reforzamiento. Pero usted tiene que ponerlo en la parte. En estos momentos, te digo, Chegüelas oscila siempre dentro de los mejores 50 colegios del país. Si es que lo veo desde el punto de vista rendimiento, ingresos, PCU. Pero yo creo que estamos mucho más arriba si vemos la excelente relación profesor-alumno, las personas que estamos formando, el proyecto educativo muy claro que tenemos definido. Al niño hay que tratar de buscarle las cosas que le gustan. Y si uno ya le da con eso, por ejemplo, si le gusta la música, si le gusta el arte, si le gusta la historia, o le gusta hacer debates, si acaso le gusta, digamos, argumentar, o si acaso es científico. Entonces, cuando uno ya da con qué es lo que le gusta al niño, tiene todo ganado con el aprendizaje. Una de las cosas más importantes que yo recibí de nuestra ex-directora, Miss Rubi, era el que el alumno feliz aprende. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar. El alumno feliz no es que se ande riendo siempre, sino que es el que esté tranquilo dentro del establecimiento. Y la tranquilidad se la puede otorgar siempre los profesores, que le permitan a ellos desarrollarse, expresarse y poder entregar sus sentimientos. Un estudiante sin sentimientos no alcanza los objetivos. Y acá nosotros, nuestros estudiantes, expresan esos sentimientos con nosotros. Pero para eso hay que tener la voluntad de poder acercarse a esa persona y además de que el niño sienta que tú lo estás escuchando. Que no es un número, es una persona a la cual se acerca a ti siempre a pedir algo. Y ese algo siempre va a ser relacionado fundamentalmente con sus emociones. Más que con sus características que tengan que ver con la parte académica, son las emociones las cuales nosotros tenemos que rescatar. Después, la del aspecto curricular, bueno, hay varias innovaciones. La parte básica, todo lo que sea el trabajo con iPads. Donde los niños, por ejemplo, los dictados lo hacen a través del iPad, cada vez se está dejando de lado los cuadernos. Y innovaciones grandes, bueno, la innovación curricular más grande ha sido Raíces, que es una experiencia de aprendizaje fuera de la sala de clase. El perfil es bien importante. El objetivo último del colegio es que los niños tengan un desarrollo adecuado a la edad, que sean originales, que sean curiosos, que indaguen las cosas hasta el último y que sean felices. O sea, es lo más importante para nosotros. Veo el colegio con su sello de familia como algo que va a perpetuar. También, y siguiendo el lema del colegio, Excellence for Innovation, también veo como todas las innovaciones que van a pasar de aquí a 20 años más, yo creo que con una perspectiva de aprendizaje mucho más activo, dentro de la sala y con una abertura de mira propia también de contextualizando la educación hacia 20 años más o de aquí a un tiempo más contextualizada con lo que vaya pasando también en la realidad. Una de nuestras fundadoras, Miss Virginia Chabuela Lam, fue condecorada con la orden de OBE, Order of the British Empire, de mano de su majestad Isabel II en el año 1969, por la alta difusión del idioma inglés en nuestro país. En el año 74, la Miss Virginia Chabuela recibió la condecoración del gobierno de China, denominada condecoración Gabriela Mistral. Nuestro colegio tiene tres certificaciones, una, la Fundación Chile, nos otorgó en el año 2005 la certificación de gestión de calidad, y ratificada nuevamente en el año 2007, y que permanece aún en nuestro poder. En el año 2005, el Ministerio de Educación, junto a la Corporación Nacional de Medio Ambiente, nos otorgó la certificación medioambiental, y que hoy nuevamente ha sido ratificada por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación. Y finalmente tenemos la certificación de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que nos reconoce y autoriza para preparar y presentar alumnos a las pruebas que certifica dicha universidad. They now have many different colors and they are becoming a truly international language. Emojis and emoticons are popular because they can show our feelings. When we are speaking face to face, it's important. We see the same procedure. Educación was a privilege few could afford. And seeing a skill with an emotion that they did not yet know, Alice and Virginia got together and with their extant knowledge of the English language and academic, Torella's school was brought. Bueno, para mí ha sido una etapa muy importante que me ha formado desde chiquitita y a todos mis hermanos que hemos salido del colegio. Y eso, y estoy muy feliz de ser parte del colegio. Estoy super orgullosa que lo estén haciendo porque han sido excelentes en todas las generaciones que han sacado. Los profesores son excelentes, las autoridades también. Y es un apoyo gigante para todos. Uno siente el cariño que hay dentro del colegio. De forma como una persona. Te crea muy bien. Es imposible encontrar a alguien malo en el colegio. Alguien con mala personalidad. El desarrollo que uno tiene desde chico te enseñan a compartir, ser tolerante. Y además obviamente en lo académico es excelente. Cosas básicas como los gramos más prácticos que el colegio lo intenta abordar de manera manual. Por ejemplo, música, arte o deporte. Nosotros corremos, dibujamos o tocamos algún instrumento cuando tenemos que hacerlo. Y los otros colegios se enfocan más de que sea difícil y tedioso el tener una buena nota. En vez de lograr de que uno de manera disciplinada, haciendo algo como más lúdico y entretenido, te vaya bien. Que también es super importante. Trabuelas tiene una gran variedad de actividades programáticas. Y son todas, excepto una, que no se pagan. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con los otros colegios. Tenemos muchas. Y por ejemplo, en arte, tenemos cinco niveles. Tenemos el arte para primero, arte para segundo y tercero, para cuarto, para quinto y media. Entonces, teatro es lo mismo. Teatro tenemos el nivel de primero y segundo básico y tercero y cuarto básico. Porque es entretenido y también porque me gustan las clases, especialmente el lenguaje. Bueno, mi departamento está integrado por cinco profesores. Nos interesa que los niños cada vez más adquieran comprensión lectora. Ya que es una de las falencias que está y que tenemos los chilenos a nivel nacional. Para eso, nuestro departamento, hace unos años, separó las horas. En horas que son netamente formales, digamos, en cuanto al currículum. Y dos horas dedicadas a comprensión lectora, donde se les enseñan las habilidades, ¿no es cierto?, para mejorar. La cantidad de alumnos de tercero medio que eligen ciencias. Ya, más o menos entre un 60 y un 65% a lo que es algo. Ya, incluido física, química y biología. Bueno, ese es por una parte. El otro es en cuanto a desarrollo de la misma departamento en el colegio. Hemos logrado en el tiempo tres laboratorios que son independientes, cosas que no había antes. Y en lugares que son adecuados. Ya, me hemos dado esa importancia. Eso en cuanto a un poco a innovación. Otra cosa es que participamos mucho con universidades externas, en cuanto a olimpiadas nacionales. Ya, los alumnos participan y también entre universidades. Ya, la católica, por ejemplo, con química que abre las puertas. Me encontré con un colegio en el cual están muy unidos, no solo dentro del curso, sino también que entre la misma generación y con otras generaciones. Los de segundo, con los de tercero, con los de cuarto, con los de primero. Haciendo actividades juntas como si fueran hermanos. Y eso es una cosa que a mí me gustó mucho. Me parece que es diferente cuando comparado con otros colegios en los que estuve en mi vida. Yo siempre saco como ejemplo, nosotros teniendo tantos niños aquí, nosotros tenemos la suerte de que, por ejemplo, no encontramos paredes rayadas. Nunca tenés cosas rayadas. Los niños de repente se enojan, te contestan mal, todo lo que quieras. Pero tú entras a un baño y el baño está limpio. O sea, que dice mucho. La gente no le da importancia. Pero por Dios que es importante. One, two, one, two, three, four. A ver, por un lado está el hecho de que la música y el arte en general tienen disciplina, por ejemplo. Es decir, un músico para tocar guitarra necesita practicar, necesita aprender la técnica, necesita ponerla en movimiento. Esto no es una fórmula mágica. Hay disciplina, hay trabajo, hay investigación, etc. Entonces, todo eso yo lo veo en el coro. La asistencia al coro, la rigurosidad en la práctica, la vocalización, etc. Entonces, los chicos aprenden, y eso tiene que ver con lo formativo y con lo valórico, etc. Aprenden una serie de elementos mucho más allá de la música. Cuando los chicos tienen que tocar una melodía, a veces están súper nerviosos porque se pueden equivocar. Pero la gracia, le decía yo, tú a lo mejor no vas a ser músico, pero esa capacidad de pararte delante de lo más, aprender, desarrollar esas habilidades, te van a servir para muchas cosas. Entonces, ahí está hablando de sobrepasando el ámbito expresivo y todo lo otro que tiene la música y el arte. Y la traducionero, que en los corruinos... Lorena Mistral tiene un poema que se lo dedicó a la fundadora del colegio, que se llama Himno Cotidiano, donde habla justamente de cómo desarrollar en los niños la parte integral. O sea, no solo encajonado en la asignatura, sino que cómo hacer lo que integre todo y que a la vez crezca como persona. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dije de los jockeys? Cuando venimos a entrar, ponemos un jockeys en tu locker. Muy bien, Willy. Ahora vamos a hacer una actividad muy divertida. Y vamos a jugar con el iPad. Educación física es la parte formadora de futuros deportistas. Dentro de la educación física era la psicomotricidad, que nos ayuda al desarrollo integral de nuestros niños. Y es obligatoria para todos. Entonces de ahí parte nuestra base deportiva. Y una educación física que está muy bien trabajada. Siempre estamos con evaluaciones. Hoy día estamos enfocados un poco a prevenir lo que es la obesidad o el sedentarismo. Y esos son los objetivos principales. Además hay alianzas con MED. Hoy día de quinto a octavo existen unas evaluaciones muy específicas que nos ayudan a prevenir algún problema de salud. En el contrario, tenemos un muy buen apoyo de los apoderados. Sobre todo lo que es los viajes al extranjero. Ya hemos visto con Chile, Estados Unidos. Brasil con handball, con básquetbol y fútbol. Y copas a nivel mundiales. Se está hablando de nivel escolar. Como ha sido el fútbol en Nuevo Ica, en Suecia. Y también los campus visitados, en este caso, por la rama de básqueto. Haber asistido al campus de Michael Jordan nos llena de orgullo. Y así las diferentes salidas que hemos tenido como institución. Y eso es gracias al apoyo de la dirección del colegio, a la iniciativa de los profesores y también al apoyo de los apoderados. Y que es mejor nuestros alumnos, que son los principales ejecutores de nuestros proyectos. Bueno, desde el departamento psicoeducativo, donde parte del equipo soy yo, nos encargamos básicamente de abordar aquellos problemas, por ejemplo, en convivencia escolar, que tienen que ver con el clima entre los niños. Entonces, cualquier caso que demande alguna necesidad especial porque los niños están teniendo conflictos, porque hay algo que atenta contra el manual de convivencia escolar, entonces lo abordamos. Donde hay un presidente, que soy yo el presidente, hay secretario y hay todo un protocolo que se arma cuando algún niño está con algún problema. El taller de la vía. Mira, el taller de la vía resultó por una cosa muy dolorosa. Tuvimos una alumna que era brillante, era muy buena, era una artista en realidad. Ella era inteligente y se creía tonta. Era linda, se creía fea. Y de la noche a la mañana tomó una decisión terrible y nos dejó. Y nos dejó con una pena enorme, porque de verdad fue una cosa de que todos nos sentimos culpables de no haber estado ahí para ella, de no haberla ayudado en el momento. Y por eso fue que creamos el taller de la vida. Y su principal, la principal cosa, el motivo del taller es para conversar. Entonces, ahí conversan de cosas que les interesan a los niños. Donde se hablan estas cosas, se hablan desde los cololeos, se habla desde la vida misma, se tocan todos los temas trascendentes para los niños. El colegio ayuda en la formación de las personas, complementa la labor que hacen los padres. El colegio es una seguridad en cuanto a tratar de hacer lo mejor posible y el compromiso actual me parece a mí que es realmente ofrecer una educación, una formación en valores de alta calidad. Bueno, Chicureo surge a raíz de que comenzamos a ver un colegio como el nuestro, de la calidad que teníamos, no teníamos un estadio. Entonces, era fundamental tener un lugar donde se ejerciera el área, se desarrollara el área física en un lugar que fuese propio. Siempre jugábamos de visita, nunca teníamos una identidad propia para nuestros alumnos y queríamos efectivamente que ellos estuviesen en un lugar que se sintieran que estaban en casa. Entonces, hicimos un esfuerzo y comenzamos a buscar en distintas partes de Santiago y nos pareció en la época, después de hacer algunos estudios, de que Chicureo era el área que podía crecer y florecer de forma rápida. Entonces, en el año 97, decidimos comprar ese terreno de 6,6 hectáreas ubicado en un lugar entre medio de unos campos, unos fundos. Y ahí comenzamos a hacer las canchas de fútbol inicialmente con los camarines, después, con el tiempo hicimos la piscina y ya con posterioridad fue necesario hacer un gimnasio. Y con el gimnasio ya fueron palabras mayores y lo construimos el gimnasio en el año 2008, lo entregamos en 2009 al uso de la comunidad y de que la generación 2010 nos llevó a un lugar importantísimo dentro de los mejores colegios de Chile, que fue el sexto lugar en la prueba de la PSU. Yo creo que es un colegio fuerte, un colegio con base súper sólida, yo creo que va a seguir siendo igual de fuerte. si la gente que sigue y la gente que está en la cabeza mantiene un poco, o casi todo, la idea, la visión y la misión que tiene este abuelo. Porque yo creo que eso es un pilar fundamental porque los papás lo eligen. Yo creo que los valores cada vez la gente lo está perdiendo más y yo creo que ahora nosotros como colegio, ante los valores uno lo tenía en la casa, con todas esas cosas. Ahora nosotros como colegio tenemos la misión de inculcarle los valores a los niños y yo creo que eso es súper importante seguir manteniendo en nuestra huella. A ver, la idea del proyecto Sede Chicureo era seguir la misma línea de Sede Providencia y tratar de dejar impreso este sello particular que tienen los alumnos del colegio y es esta cercanía con los papás, cercanía con los niños, que los niños quieran el colegio y que nuestros exalumnos vuelvan al colegio. Y eso es lo que nos motivó y eso es lo que nos motiva y lo que nosotros tratamos de trabajar todos los días. Ahora, nos basamos mucho, trabajamos muy a la par. Nuestras supervisoras o profesoras van para allá, tienen reuniones de manera de ir trabajando muy a la par en los dos colegios para que no hayan grandes diferencias. En este año tan especial, de los 80 años, que el colegio, este año, con este seminario internacional que se hizo, está poniendo rumbo al centenario. De manera que vamos a trabajar en esa línea de investigación y de aplicación en la sala de clases para mejorar el aprendizaje de la salud. No puedes tener un examen de opción múltiple. Piensa en lo que es Backward Design. El objetivo es pensamiento crítico. No se puede con esta herramienta de opción múltiple. Queríamos compartir la información de neurociencia educativa, de la psicología cognitiva, la influencia que eso tiene en el mejor rendimiento en nuestras aulas. Opets son trabajos voluntarios del Colegio Trehuelas, organizados entre exalumnos y alumnos, que se realizan una vez al año, principalmente a fines de octubre, que se van a largo del 31 de octubre y 1 de noviembre. Pero para realizar las opets, el trabajo es de toda la noche. Hoy celebramos otro cumpleaños de nuestra escuela. Hoy nuestra escuela se vuelve 18 años. Este cumpleaños es trascendental porque la historia de nuestra escuela ha tenido muchas cosas importantes. pasan en la escuela especial, para destacar a tu exalumbre, que a tu consultor está de amasco, y presentar en él todos los íconos que en la área docente especialmente, se han producido en los 80 años, lo que significa también que no haya regalado la comunidad escolar. Otro da amasco, nuevo, fresco, lo cual fue plantado en nuestro nuevo colegio de choculeo como una señal de continuidad, una señal de que hay muchos pasos de este espíritu choculeano que se construyó en este colegio, en este barrio, en esta comunidad, se está transfiriendo a choculeo. En este nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Felicidades al colegio, por el todo de cantar, por el trabajo de tiempo, lleno de amor, de enseñanza. Un fuerte agradecimiento por lo que hicieron con nuestros hijos, todos ellos profesionales, y muy agradecido de la educación que le dieron, de los valores que le dieron. Muchas gracias, amigos. Llegado a esta etapa del ingreso, que no es muy común, y que sin duda tiene que estar en la cultura aún más espectacular. Y le mando en estos 80 años un abrazo y que seamos muchísimos años más. Muy agradecido del chobuela, le doy todas las infinitas gracias al chobuela. Si somos agradecidos, nosotros seremos felices. Si somos felices, contagiamos la felicidad a nuestros niños. Y si enseñamos a niños felices, ellos aprenderán verdaderamente. Felices 80 años, trevuelas y que sean muchos, muchos más. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!